De regreso a Soberanía Popular, señores, el ambiente político está, si se quiere, en un movimiento telúrgico. El presidente de la República el pasado domingo, en un acto del PRM, hizo ahí un movimiento de capa telúrgica en la escala de Reicher, ¿verdad? A unos niveles que ha causado onda expansiva. Eso fue ayer y siguen las réplicas, es que se dice, pero siguen réplicas del volumen de terremotos. El presidente de la República, yo ayer le había comentado en un análisis que hicimos reducido con relación a este tema, de que ahí dio una clarineta, ¿verdad? Un movimiento de bandera para que ya las fuerzas políticas que van en apoyo del presidente, tanto a lo interno del PRM como a lo externo, en los movimientos que se crearon y los que se están creando, para el apoyo de Luis Abinader a cuatro años más en movimientos reeleccionistas o de repostulación, iniciaran. Concomitantemente con eso, también el presidente hizo ahí unos ataques feroces a lo que fue los pasados gobiernos encabezados por Leónel Fernández y Danilo Medina, y a lo que ha sido el proceder de estos partidos en la oposición, y como han querido sabotear y, si se quiere, enturbiar la gestión del presidente Luis Abinader. Esto ha traído como consecuencia que desde el litoral de la oposición, tanto en la vertiente Leónel Fernández y el bloque que encabeza Leónel Fernández, con José Fran detrás y ya una reducida parte de los partidos minoritarios que estaban conglomerados en el Frente Junto Podemos y que José Fran estaba reeditando un frente ahora con mayor participación de partidos aliados, pero con la creencia y ahí existía el criterio de que José Fran iba a pactar directamente con el gobierno y con Luis Abinader, al José Fran tomar esa decisión de identificarse con Leónel Fernández, las aspiraciones de Leónel Fernández y romper drásticamente con el gobierno. Que vuelvo y le digo a ti, mi amigo Gordo, que tuvo este programa, creo que por primera vez en tu vida política está cometiendo un error. El señor está cometiendo un error porque está siendo radical contra el hombre y el partido que hay que ganarle. Yo entiendo que tú te sientas, si se quiere, burlado, si se utiliza. Lo que tú entiendas, como tú te sientas, yo entiendo que tú te sientas así. Pero tiene que pensar con el pragmatismo político que ha sido tu gran hándica, que ha sido tu gran impulso, que ha sido tu valor agregado, el tomar decisiones con cabeza fría. Y esa juntiña te he dicho a ti que tú tienes los jueves en tu casa con dos elementos desacreditados que son bagazos de la política, que no son tomados en cuenta en lo que es el aspecto político, que para mantenerse en la palestra política tienen que estar haciendo diabluras fuera del esquema político, sino más bien en el esquema a nivel de relaciones públicas. Entonces, tú estás cometiendo un grave error. Estás cometiendo un grave error porque estás quemando la nave y esos partidos minoritarios necesitan del oxígeno eternamente del gobierno porque son partidos que viven y que respiran por el oxígeno que puede emitir el gobierno, lo que puede dar el gobierno. Entonces, al PRM le digo lo siguiente, miren, el PRM cada acción que realiza tiene que saber que tiene una reacción a lo interno en oposición, que no es verdad que están concomitantemente unidos y a nivel de lo que es una unión monolítica. El PRM tiene dos elementos que son parte de la oposición. Uno responde a Danilo Medina, que es Ramón Albulquerque. Su alianza, su verdadero interés, su verdadero propósito, sus verdaderos intereses están con Danilo Medina porque le sirvió, siendo miembro y gran dirigente del PRM, le sirvió cuando el PRM había dicho en un congreso que se desligaba de las acciones. En principio cuando ganó Danilo, la posición que se fijó fue que el PRM cuando se fundó decidió ser el partido de oposición y que en ese sentido desautorizaba a cualquier miembro a aceptar cargos públicos y cargos en el gobierno y ayudar al congreso y a los ayuntamientos del gobierno del PLD encabezado por Danilo. Y Ramón y respetó eso y se fue a ser contratado por la CDE y tomó obras y contratos de la CDE. Y en ese sentido Ramón Albulquerque emitía opinión pública defendiendo la obra de gobierno de Danilo Medina en el área de energía y en toda el área minera. Entonces Ramón Albulquerque le va mejor con el PRM fuera del gobierno y Danilo Medina porque a él le va bien. No importa que a todos le vaya mal, a él le va bien, igual el otro. El otro tiene sus intereses con Leonel Fernández porque primero Leonel Fernández le perdonó y lo mantuvo en libertad a través de toda la vagabondería que ha hecho ese, que está patada 20 años preso. ¿Verdad? Leonel Fernández le permitió enriquecerse a través de sus acciones fraudulentas en esta sociedad. Leonel Fernández le perdonó una extradición. Entonces sus intereses primarios están con Leonel Fernández y Víctor Díaz Rúa que es el brazo comunicante entre los intereses que representa Leonel y la dádiva que tiene que recibir para estar en la calle. Pero eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe Luis. Eso lo sabe Paliza. Eso lo sabe Yayo, eso lo sabe Pacheco, eso lo sabe la alcaldesa Carolina. Eso lo sabe todo el mundo. Pero no le meten mano. Pero no lo expulsan. Pero no identifican que no es miembro de esa organización. Pero allá ellos. Ahora yo voy a decir lo siguiente. Y ya para finalizar ahí pasarás así. El PRM tiene todas las posibilidades de reeditarse en el poder. Luis Sabinader tiene todas las posibilidades de reelegirse nuevamente por cuatro años más. Ahora, tiene que corregir entuertos a lo interno, a lo interno, y tiene que corregir entuertos en el gobierno. Aquí hay muchos funcionarios que ya Luis cumplió con ellos. Ellos no han cumplido ni un día con Luis. Ellos no han cumplido ni un día con el país. Y ellos no han cumplido ni un día con el PRM. Mucho menos con sus dirigentes. Y ya Luis cumplió con ellos. Lo dejó ahí a pesar de su inacción, a pesar de sus imprudencias y a pesar de sus prepotencias. Lo dejó ahí. Entonces, ahora, al cumplirse los dos años, ya el presidente, la benevolencia del amigo, del compañero, del líder, llegó a su fin. Entonces, ahora hay que mandarlo a la carrera por la reelección. Ya usted tiene dos años ahí. Dos años que le quitaron la oportunidad a otros dirigentes, a otros miembros del partido. Y muchos de ellos están en la sociedad civil. Que hay que removerlo. Que no han hecho nada. Que la gente en cada encuesta lo pone número uno para que sean ya separados del gobierno. Entonces, hay que buscar la forma de los pocos o muchos dirigentes del PRM que están fuera. Incursionarlo en el tren gubernamental. Hay que ponerlo dentro de lo que es ya la administración. Hay que hacerles sentir que trabajaron para algo y que van a trabajar para algo. Porque el peor enemigo ahora mismo que tiene la reelección de Luis Sabinader y el PRM es el propio PRM a lo interno. Porque tiene muchos dirigentes de connotación nacional y de connotación local fuera de lo que ha sido la administración pública. Y tiene dos elementos ahí. Que son dos caldo de cultivo. Que son dos minas. Que son dos, si se puede decir, caballo de Troya. Que uno a la pan de Danilo y el otro a la pan de Leonel. Mira Juan, yo voy a diferir de ti. El PRM está monolíticamente unido. Oye, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay una persona, y podemos ser claros, mi amigo Ramón Aburquerque, dirigente del PRM, en una cabina de radio. En una cabina de radio. Y el otro en la red. Y un Twitter. Y un Twitter. Entonces, no es verdad que, ¿qué sugiero yo? Que el PRM debe tomar una decisión con Ramón Aburquerque, llamarlo al Consejo de Disciplina, o que alguien lo aconseje, porque creo que no le hace bien ni al partido ni a él. Oye, ni al partido ni a él. Y más tú y yo que lo conocemos. Que es una persona de mucho valor. Pero tiene que saber que cuando la mayoría está de un lado, señores, ese acto del domingo, que mucha gente dice que fue mandado a hacer, señores, esa es la fortaleza del partido de gobierno. Pero hay lo que habían eran dirigentes, hay lo que habían eran 10 dirigentes por organismo. Por organismo. 10 dirigentes por organismo. Eso no es el PRM, el PRM 10 veces más eso. El PRM decide mañana convocar al Palacio de los Deportes, Félix Sánchez, solamente su estructura nacional, y lo va a reventar. Ahora, lo que pasa es así, que eso es lo que pone pequeñito a las otras voces a Gocera. Mira, a Goreras, cuando usted ve la magnitud de un acto de esa naturaleza, yo quiero que el director ponga las imágenes del acto, de lo que era la dirección, la dirección ahí política. Entonces, cuando usted ve a pensar en Ramón Aburquerque, ¿y dónde cabía Ramón Aburquerque? ¿Y dónde cabe para pelear con eso? Y usted piensa también en el otro que anda haciendo Buya Guido, Gómez Mazara. ¿A dónde cabe ahí? ¿A dónde cabe ahí? Cuando usted lo ve en la comparación Ramón Aburquerque, en un Twitter, en una cabina de una radio. Y el otro, usted lo ve en un restaurante chino, reunido con 20 incautos, que lo que van es a comerse esa comidita. O sea, que gracias a mí y a nosotros aquí, que le hicimos el señalamiento que la rueda de prensa fue en una marquesina sucia. Y parece que le dio vergüenza. Y parece que fue tanta la asimilación de las críticas que la gente le sindicalizó esa parte. Que ahora hace unas reuniones en un salón de un restaurante chino que se gasta algunos 5 mil pesos ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando usted ve eso, que el PRM hace ese tipo de actividades, lo demás quedan tan ínfimo que parecerían hormigas detrás de un gran elefante. Y eso lo que hace es que los revoltea. Y lo lleva a dar declaraciones como esta que está aquí. Yo quiero que citan las declaraciones ahí del Leonelita disfrazado de PRMita. Mire a ver, señor director, si está por ahí. La cabeza mía no registra la última vez que veía a Ramón Agustier que en el partido. Bueno, vamos a ver qué dice el caballo de Troya, que está a lo interno del PRM, arando para donde Leonel Fernández junto con mi amigo José Fran y mi otro amigo Alejandro Cruz. Pero José Fran tiene su partido. Sí, están conspirando días duro. Adelante, adelante. Para darle recomendaciones al compañero Abinader. Qué hombre que habla bonito, Dios mío. Pero yo lo que creo es que la administración que tiene aspectos positivos tiene que concentrarse este año en que el ciudadano sienta que el cambio le tocó en el estómago, en el bolsillo y que las reformas institucionales pendientes van impulsadas correctamente. Felicitó a las autoridades y le dijo vamos por cuatro años más. Mírenlo ahí. O sea, el presidente que ha hablado de un cambio, que ha dicho no miremos atrás, el que le responde hoy tratando de negar esa aseveración y de reducirlo y tratar de contradecirlo, es precisamente a uno que le llegó el cambio. Coño, porque balbarazo. Coño, sitúate cuando tú estabas ahí, tú sabes, con esa carencia y sitúate ahora que eres ya hasta empresario, que te ha ido muy bien en el sector eléctrico, sitúate ahí, sitúate en un trapo de guagua viejo que tú andabas, sitúate como tú andas ahora. Entonces el cambio te llegó siendo opositor y siendo una pieza contradictoria y siendo un elemento de tropiezo para las aspiraciones de ese gobierno y de ese partido porque no entendiste que recibiste lo que merecía. Entonces, en base a eso, deja que sea otro, deja que sea otro verdaderamente que no ha sido tomado en cuenta con mayores, si se quiere, condiciones y con mayores logros y mayores esfuerzos que tú. Por ejemplo, ahí anda Alberto Atala, presidente del distrito, coordinador del distrito, y la familia Atala, que son una familia que lo único que han hecho es darle de todo a este proyecto político y partido y no tienen nada y tú lo ves ahí sentado ahí militantemente y van para su reelección. Entonces, tú que llegaste cuando se echaba la paloma, que hasta días y horas antes estaba montado en el tren de la cogioca del gobierno del PLD, entonces te va de maravilla, te ceba, ¿verdad? Te va muy bien y eres el que le hace oposición a las autoridades de ese gobierno queriendo dirigir esa monstruosidad de partido que se ve ahí, un paracaidista, ay, la dirijo yo, yo soy el que la dirijo. No, lo hundo. Oh, y ahora quiere llegar a la presidencia en contra de que el gobierna y hacer un proyecto político contrario al que gobierna y deteriorar la imagen del que gobierna, cuando dentro del cambio a ti te ha ido de maravilla. Entonces, esas son de las cosas que yo no entiendo por el que el PRM atiende esto. Ustedes miren una cosa, finalmente Juan, oye bien, finalmente, Ramón Aburquerque no registró la última vez que lo vi en el partido, o sea, no está en política, está en la emisora, ¿verdad? En una emisora prestigiosa del país y en un tweet. Y el doctor Mazara, yo recuerdo cuando hizo el acto apoyando a Luis, lo hizo de manera independiente. Por lo tanto, tampoco creo que esté dentro de la nómina del PRM. Se va a inscribir ahora. Por lo tanto, ¿cómo tú le dices a una gente que no pertenezca? Usted no es esto. Pero yo tengo un video ahí, que lo he pasado aquí, donde él dice, esta guerra, lo que hace es que tiene una pausa con Miguel Valga y el control del PRD. Estamos aquí en un apoyo político, no quiere decir que nos estamos juramentando. Entonces, primero juraméntese, agote su tiempo de cuatro años, según los estatutos, y después salga a ver a quién va a pirar. Pero llegando, presidente del partido, bola negra, presidente de la república. Pero ¿qué es eso? ¿Qué tanta glotonería es? ¿Qué tanta glotonería es? Vamos a una pausa cuando retornemos. Todo lo dicho en serio, el estilo urbano con el ronquito soberano. No se mueve de ahí, que nosotros seguimos siendo soberanía popular.